Mami, tú te enciendes automática Cómo la anotas cuando prendo Si no estás arriba, ¿qué estamos haciendo? ¿Pa' qué vamos a seguir fingiendo? Tú eres un hija de puta, yo lo noto Pero picheo y me hago el loco Los recuerdos instantáneos como fotos Esos cabrones llegan después de prender un moto Tú me haces mal, pero me lo haces cabrón Prefiero no verte, a verte con otro cabrón Llamo a un favor, si esto va a ser la última vez que lo vamos a hacer Pues, finjamos que hay amor, a ver, finjamos que esto es infinito Recuerda poder re chiquito y si tú me ves con otra más Vas a querer pegarle un grito Pero diferente a los que tiraba cuando te lo daba tu nana favorito Eso soy yo, por siempre como Benito Y si lo hacemos de nuevo, como si no hubiera pasado nada Y hablamos y me mueve todo, buscamos algún modo de matar esta gana Mami, tú te enciendes automática ¿Cómo la anotas cuando prendo? Si no estás arriba, ¿qué estamos haciendo? Pa' qué vamos a seguir fingiendo Tú eres un hijo de puta, yo lo noto Pero es picheo y mi abuelo loco Los recuerdos instantáneos como fotos Esos cabrones llegan después de prender un moto Ahora ando con la salsa Porque quiere achacarme a un hijo, está bien ¿Qué pasó? Quiero asegurar la vida de tus bisnietos también Nena, ¿tu viste break? Yo también la tuve Ahora prefiero contar el dinero Más visita en casa que viste en YouTube Aunque a veces esto es falso Esto es finjola, la ciudad me controla Pensar que fuiste mi Zendaya Pensar que yo fui tu Tom Holland Pensar que me puse pa' ti Me alejé de la música y me trajo cola Pero baby, me sigas buscando Como Jimmy, busca su pistola Y si lo hacemos de nuevo Como si no hubiera pasado nada Y a la misma vez todo Busquemos algún modo de matar estas ganas Y si lo hacemos de nuevo Como si no hubiera pasado nada Y a la misma vez todo Busquemos algún modo de matar estas ganas Mami, tú te enciendes automática Como la nota cuando prendo Si no estás arriba Si no estás arriba, ¿qué estamos haciendo? Pa' qué vamos a seguir fingiendo Tú eres un hija de puta, yo lo noto Pero picheo y me hago el loco Los recuerdos instantáneos como fotos Esos cabrones llegan después de prender un mundo Díaz, Díaz, Nica Yohami Díaz, Díaz, Lezzy y Pepe El Free啦 Paraíme, Sammy Papá, si hay un ritmo Te vuelve los chaos Ey, díreno de Valencia El maio es una puta